Hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno amigas, acá estoy en las piscinas por darnos un baño, pero ahora salimos a caminar porque está precioso Yo les digo dónde estoy porque después si no, no sale el video, pero ustedes ya conocen el lugar porque yo ya he venido acá Así que les voy a mostrar, amigas, la piscina Espero que se encuentren todas bien, amores Hay una de las piscinas, unas que son las más grandes que tiene un tobogán bien grande y el lugar que es fabuloso Se sienten los pajaritos, las loritas El paisaje es hermoso Hay un solcito lindo, no calienta solamente que te quedes ahí Al sol, sol, sí, pero si no, está precioso Hay un poquito de aire para caminar, está muy lindo Les voy mostrando el paisaje Como les decía, amigas No les digo el lugar porque después si no me hace copyright Pero ustedes ya conocen este lugar porque yo ya he venido Es un lugar lindo Para mí es uno de los lugares más lindos que tenemos acá en Uruguay Es un lugar que tiene mucha energía Porque piscinas hay muchas En muchos lugares, no solo acá obviamente Pero no es lo mismo acá, no sé por qué Pero no sé si está el río o qué Es lindo Después quizás vayamos a pescar Para mirar un poco el río Porque el río está lindo Así no sé si lo ven ustedes de allá el río Pero yo voy caminando y nos vamos acercando Aquí hay una piscina semi cerrada Y a su vez está el río Cuando me acerque más Les voy mostrando Ahí se ve el río, amigas Es el río Daimamo Miren qué hermoso el paisaje, amigos Allá están las piscinas semi cerradas Y más atrás está el río Arapey Que ahí es donde se pesca Allá está la piscina cerrada por completo Y aquella es la semi cerrada Ahí hay más un balón Acá está la calle Donde pasean los autos Donde vienen con los autos Pero esta caminata está linda Allá va mi cari Como dicen las españolas Y estamos caminando Porque está precioso para caminar Y ya de paso a mí me hace bien Porque baja mi glicemia Y que les cuento que ayer la tenía rebaja Pero ahora ya se sube Yo soy una cosa que sube y baja Muy lindo Mucha buena energía hay Y eso es lo más lindo que hay En estas En este lugar Bueno, seguimos caminando Vamos caminando tomando mate Amigas, acá están mis amigas Las loras Cuando la Mari tiene ganas de hablar Porque cuando no está muy bien No se le ha dicho ganas de hablar Pero miren como cotorrean ahí arriba Ay, divinas Ahí ya hay dos puntitas Dos puntitas Que están en la puerta de la casita Qué cosa más linda, por Dios Qué belleza Qué belleza la naturaleza, amigas Y miren sobre este costado acá Este lado, de otro lado Que tenemos el parque Acá hay un parque Que tiene sus mesitas Los parrilleros Donde nosotros estamos En el bungaló También tenemos parrilleros Que luego O mañana más tardar Los vamos a estrenar Este Pero acá Hay gente que viene a pasar el día Y eso, ¿no? Ahora hay dos excursiones nomás Sí, hay poca gente Pero como es fin de semana Ya hoy es viernes Seguramente empiezan a llegar gente Pero miren qué belleza este lugar No me van a decir Quiero que me digan Si ustedes conocen este lugar No les voy a decir el nombre Pero ustedes ya saben Y este Y las que nos conocen Se los muestro Porque es un lugar hermoso Que tenemos en el Uruguay Porque acá en Uruguay Tenemos lugares muy lindos Con estos bellos árboles Inmensos Porque son inmensos Estos árboles Miren que hace años que vengo Hoy siempre están Tan florecidos Tan pulados Tan Igual que el césped Bien cortadito Todo La verdad que Siempre están arreglando algo Siempre está En movimiento Y allá Ahora voy a acercar allá Que allá veo que hicieron Un banco nuevo Este no estaba Porque De cuando nosotros Lo hemos venido No lo habíamos visto Así que es nuevo Este banco Están al lado De las piscinas De las piscinas Este Semicerradas Estas son lindas Para venir de noche Porque son bien calientes Miren que bonito Que está ese árbol Hermoso El árbol El sillón Pero Que cosa más linda Que artesanía Amigas Todo hecho de árbol Que belleza La verdad que está precioso Seguramente que lo hizo Algún artesano Pero que Muy bonito Gracias